Nos corresponde honrar los nuestros muertos de los 500 años, los muertos de las naciones originarias después con el Estado de Chile, los muertos, las mujeres que han sido víctimas de suicidios. Nos corresponde pedir un minuto de silencio por los compañeros que también murieron durante la dictadura. Nos corresponde pedir un minuto de silencio por los muertos de la revuelta. Nos corresponde pedir un minuto de silencio por los muertos de la ocupación militar de Guaymapu. Por todos los muertos de las naciones originarias de la Yagán, Tegnan, Cahuasca, Aymara, Quechua, por todos ellos nosotros como convencionales para honrar la historia de grandes luchadores vamos a tomar en este minuto un minuto de silencio. Pedimos que por favor nos avisen, nos contabilicen y comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! John Jairo Astudillo, ¿qué dicen las autoridades sobre este caso? ¿Qué se sabe? Así es, las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer quiénes serían los responsables de este triple homicidio ocurrido en una vía principal que comunica al municipio de Balboa con Argelia, al sur del departamento del Cauca. Por su parte, también defensores de derechos humanos a través de un comunicado han señalado que dos de estas tres personas que fueron asesinadas en este sector hacían parte activamente del paro nacional. En la vereda La Floresta, en el sector de El Pilo, en la vía que comunica los municipios de Balboa y Argelia, en el Cauca, fueron encontrados los cuerpos de los jóvenes asesinados en las últimas horas por desconocidos. Los jóvenes eran Jason Benavides y Camilo Galíndez, quienes residían en el municipio de Argelia, en el corregimiento del Manco. Estos dos jóvenes participaron activamente en el paro nacional durante las jornadas que los campesinos del sur adelantaron cerca a la ciudad de Popayán. Sobre esta misma vía, en el sector de San Alfonso, un tercer cadáver, aún sin identificar, fue hallado con varios impactos con arma de fuego. Al parecer había sido también asesinado con los otros dos jóvenes. Pues se exige a las instituciones pertinentes hacer lo necesario para salvaguardar la vida y la integridad de los líderes sociales y de los habitantes de estos municipios. Según las autoridades, aún se desconoce quiénes serían los responsables de estos asesinatos. Estamos esperando que las autoridades nos confirmen identidad y las circunstancias de los hechos en estos momentos. Esta es la novena masacre que se registra en el Cauca, en lo que va corrido del año. Porque otro de los protagonistas de la semana ha sido Vladimiro Montesinos, ese señor preso por sus atrocidades, que ha salido con unos audios rarísimos donde te mencionan y he visto que tú contestaste. Sí, no, es una semana complicada y creo que una semana complicada para muchos de todos los peruanos realmente, ¿no? Ese 50% que está polarizado y sí, pues el señor Vladimiro Montesinos aparentemente en un diálogo habla del hallarro, ¿no? Que debe estar tú. Es bastante despectioso. Claro, sí. La está en la plaza, Carles en su plaza, decía mi abuelita. Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, salí inmediatamente a aclarar porque yo no conozco a ninguna de las personas que él nombra y, bueno, creo que ese es el modo de actuar de este grupo cuando uno alza la voz, ¿no? ¿Quién es este grupo? De la izquierda, Javier. O sea, ¿tú piensas que Montesinos ahorita está jugándole el partido a la izquierda y a Castillo? Mira, no me queda la duda porque Montesinos odia a Keiko. Ahí hay un conflicto, ¿no? Y qué casualidad que en cada elección aparezca este hombre, ¿no? Y qué barbaridad que estando en una cárcel de alta seguridad, pase lo que pase. Tiene más celulares que nosotros en el set. Totalmente, claro. Los niños no pueden estudiar porque no hay internet, pero Montesinos la lleva y manda mensajes. Y difama, difama, usa los nombres de las personas. Entonces, yo creo que acá también, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el Poder Judicial? Todos muros. Este es el país de los muros. 50% de muros. Ah, claro. Pero si fuera al revés y se lo hicieran a alguien de la izquierda, estarían todos chillando. Pero una pregunta que he visto que no te han hecho esta semana y que a mí me da muchísima curiosidad, Norma. ¿Tú conoces a Vladimir Montesinos? ¿Lo has visto alguna vez en tu vida? Lo he visto como tú en la televisión. En mi vida. En toda mi trayectoria política, jamás. Nunca. Ok. Está muy bien decirlo, porque igual siempre cabe que alguien diga si se conocía. Lo que pasa es que yo no milito en la parte tampoco de Fuerza Popular. Entonces, ni siquiera en el primer gobierno donde él aparecía. Yo no lo conozco. Gracias. No soy tan grande. Sí, pues yo desde hace 20 años era chivola. Gracias. 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 Presidente, se escucha, arriba los que luchan. ¡Le sienten, se escucha, arriba los que luchan! Señoras y señores, Desriega la bandera Mapuche, la bueno Foy, ella fue una de las diseñadoras precisamente de esta bandera en el año 1992. Y definitivo de la segunda vuelta, segunda votación para elegir presidente o presidenta de la Convención Constitucional. Señora Patricia Politzer, 18 votos. Señora Patricia Politzer, 18 votos. Señora Patricia Politzer, 18 votos. Señora Patricia Politzer, 18 votos.